La Policía Nacional y la Dirección de Operaciones de Tránsito va a estar desplegada a lo largo de la Panamericana, que es el área donde vamos a tener muchos más factores de riesgo para que hayan accidentes. Entre las distintas estrategias, lo primero que estamos realizando es colocando prácticamente cada 10 kilómetros un patrulla. Hemos calculado los kilómetros lineales que hay hasta el punto de mayor concentración, que es La Tabla, Chitré, Santiago, Penonomé. Hasta allá de esos lugares tenemos aproximadamente 340 kilómetros. Van a haber unos 34 patrullas a lo largo de estos lugares, cosa que la persona cada 10 kilómetros vea la presencia policial y no vaya a una velocidad mayor que la permitida. Y si en caso de que se ha sorprendido en mayor velocidad, más adelante van a haber vehículos que lo van a detener para la infracción correspondiente. Esa es una de las estrategias. La otra, efectivamente, es el control del alcohol. Esto, la única variante que vamos a tener este año es que, como el año pasado se habilitaron fechas y días de pago, este año no van a ser suspendidos y la persona que se le tome el vehículo por alcohol el día viernes no podrá sacarlo hasta el día miércoles en la tarde, que nuevamente se reanudan los pagos en la ATT para que pueda sacar los vehículos. ¿Qué otras herramientas estarán utilizando para este tipo de actividades? Bueno, además del guarómetro y los controles de velocidad, vamos a tener presencia de unidades. Hemos tenido, al igual que el año pasado, lo que es la famosa muerte. Vamos a ir a los lugares donde se están haciendo los culecos y vamos a orientar a las personas. Gracias a la autoridad de tránsito se mandaron a hacer casi 5.000 suéteres que digan, yo cuido a mis amigos, soy el conductor designado. Sentimos que esta es una de las estrategias más efectivas para minimizar los accidentes de tránsito por alcohol, ya que los grupos comúnmente de personas van, disfrutan, beben y si alguno toma, como quien dice la batuta, y se designa que ese día no va a beber, puede salvar la vida de los compañeros.